Bienvenidos a 10 juguetes inapropiados que fueron prohibidos en todo el mundo querido panda y ahora no podrás comprar La razón por la que el último juguete de la miniatura fue prohibido no las podrás creer Comenzamos con el Elmo y su toxicidad por plomo En el año 2007 varios juguetes fabricados en China por la empresa Pfizer Prize tuvieron que ser descontinuados y recuperados Después de que se conociera que contenían exceso de plomo en la pintura con la que habían realizado los muñecos Elmo Ricitas fue uno de los damnificados por la imprudencia de los fabricantes Los niños que se terminaron metiendo este juguete a la boca quedaron intoxicados por plomo La irresponsabilidad de los menores que fueron afectados llegó a ser tan grande en su número que varios padres tomaron acciones legales contra la empresa La cual respondió con varias indemnizaciones de un par de cientos de miles de dólares Continuamos con los fidget spinner Uno de los elementos más famosos en una temporada que fue casi que una moda fugaz fue el fidget spinner Un juguete distractor que pese a su supuesta propiedad monofuncional se popularizó de manera increíble Y aunque solo era una ruedita que giraba sin cesar Desconcentraba como un bobo a muchos niños en varias clases del mundo Además de gente grande Lo usaba como un antiestresante Lamentablemente la forma de funcionar de este juguete aunque era entretenida a la vez era peligrosa Se consideró riesgoso al contener partes pequeñas que podían ser consumidas por los jugadores más pequeños Como lo eran los bebés y los niños de menos de 6 años Los cuales se metían ese juguete a la boca y como tenía un ensamblaje de varias partes pequeñas los atragantaba Además varias personas lo usaron para intentar hacer nuevos juguetes Y eran alterados o también se les cambiaba su forma con cuchillos y hasta con objetos cortopunzantes como vidrio Lo cual a la hora de girar teniendo estas puntas lo que hacía era volverse una licuadora humana Seguimos con las muñecas poli Mattel volvió a cometer un error y es que la empresa fabricante de varios juegos con los cuales compartiste en tu infancia más grande del mundo En 2006 tuvo que retirar del mercado las muñecas poli No sé si las llegaste a ver en comerciales Este juguete tenía un sistema de imanes para sujetar los accesorios Pero estos llegaban a ser tan pequeños que las personas que se los metían a la boca y se lo tragaban Corrían el riesgo de tener perforaciones intestinales Al menos 3 niños sufrieron de este accidente Los cuales se lo tragaron porque les rascaba la encía a la hora de morderlos Y terminaron haciendo excremento con sangre o vomitando esta misma Debido a que estas pequeñas piezas les perforaron por dentro sus intestinos Seguimos con las esponjas de dinosaurios Otro de los juguetes que eran consumidos por imprudencia eran las famosas esponjas de dinosaurios ¿Te acuerdas de estas? Estas se sumergían en agua y aumentaban su tamaño Pero varios niños las confundían con golosinas y las devoraban Como en la foto algunas venían dentro de los huevos Imitando el proceso de fecundación de los milenarios animales Los cuales ellos lo tomaban como un huevito frito Pero de un dinosaurio Entonces querían saber a que sabía eso dentro de la boca Lamentablemente este estaba hecho de varios químicos nocivos para la salud Lo cual dejó a varios niños internados en el hospital de urgencia De las Sky Dancers Estas muñecas poseían un mecanismo de cuerda Al accionar y jalarlo salían disparadas sin trayectoria coordinada Es decir al azar Como si volaran Sin embargo el aterrizaje del juguete no era el más seguro Se alcanzó a hacer daño hasta en ojos, dientes y otras partes del rostro Al caer de un momento a otro sobre el rostro de los niños Imagínate lanzar un objeto que tiene puntas y además de accesorios que pueden lastimarte Y ser sólidos contra el rostro Con velocidad y también proyección Pegándole en la cara a alguien Eran bastante dolorosos y lesivos Seguimos con el pato de baño ¿Pero por qué un pato de baño podría ser un arma mortal para un niño? Varios patos de goma fueron retirados del mercado instantáneamente Luego de una demanda ya que eran acusados de riesgo de asfixia Teniendo en cuenta las piezas pequeñas de este juguete Y te acuerdas que tiene un pitico que hace de que el pato suene como Si fuera un juguete Bueno tú sabes lo que pasa cuando estripas uno de estos patos Pues estas pequeñas cositas Habían varios niños que se las metían en la boca Y como la laranja de ellos era tan pequeña y estrecha Varios se terminaban ahogando Seguimos con Dora Cuapet Fue un juguete con el que se podía interactuar con las figuras de Dora la exploradora en el momento del baño Sin embargo tuvo un sinnúmero de críticas por la forma que tenía el contenedor de los personajes ¿Es que a qué te recuerda estas dos bolas y este alargado cuerpo donde está Dorita adentro? ¿Tú crees que lo hayan hecho con la doble intención? Es que es demasiado posible ¿Cómo es que los creadores no lo pensaron? Parece como si lo hubieran hecho con intenciones Seguimos con el Derringer con hebilla de cinturón Las pistolas de juguete pueden ser peligrosas por una variedad de razones Pero la mayoría de las veces en estos días es cuando un oficial de policía las confunde con reales Esta es una de las razones por la que las compañías de juguete comenzaron a fabricarlos con plásticos de diferentes colores El peligroso de esta pistola es que puede disparar hasta 15 pies cualquier proyectil que esté dentro de la pistola Es casi el mismo tamaño y forma que una vara de rifle calibre 22 Aunque el juguete en sí no debería de ser peligroso ya que los niños tendrían que hacerle un buen uso Seguimos con los Battlestar Galactica Colonial Viper ¿Recuerdas el día en el que podría disparar a un pequeño bisil con un GI? ¿Ese es un juguete para sacarle el ojo a tu hermano pequeño? Lamentablemente estos días quedaron atrás y se desapareció Ese juguete lo consideraban demasiado peligroso para la integridad de las personas Se trataba de una nave que podría imitar perfectamente a una nave alienígena extraterrestre Que podía lanzar dentro de ella varios proyectiles que se disparaban en el aire Al igual que el problema de muchos de los juguetes que mostramos en este video Nada más el hecho de proyectar esta clase de misiles podría tener el riesgo de que le causara un impacto a alguien en el rostro o en los ojos ¿Conocí a la pistola Red Rider BB del pequeño Ralphie? Esa era peligrosa y no tiene nada que ver con el Austin Magic Pistol Podrías enfrentarte a un pequeño ejército de Ralphies y repelerlos con tu potenciadora de fuego Superior con la pistola mágica Austin Aunque terriblemente inexacta para la puntería y que disparabas a lo loco literalmente Tenía algo adicional que se le salían llamas del cañón Esta pistola a veces funcionaba más que un lanzadardos también como un lanzallamas Y era un peligro completo Ya que los cristales que disparaba desde los proyectiles que se hacían llamar cristales mágicos En realidad se trataba de carburo de calcio Un material además de peligroso inflamable Un gran regalo para tus sobrinos cuyos padres querían hacerse miserables con este regalo que le daban ¿Conocías a Civil Watch? Mucho más divertido cuando tienes un cañón real que dispara El Johnny Reed Cannon hizo precisamente eso Fabricado por Renko Industries Un popular fabricante de juguetes de los años 50 y 60 El Johnny Reed medía aproximadamente un pie de alto y venía con una banqueta y 6 balas de cañón de plástico Bien quizás este no sea el juguete más peligroso que existe Pero tiene un pequeño ejército de niños con eso sondeando la bandera confederada incluida Lo cual mucha gente lo tomó como una incitación a la violencia para los menores Además nada más de mirar la pistola y la forma en la que está hecha y también las intenciones de su creación Da mucho que pensar pues muchos hablan de que está inspirando a la guerra Seguimos con los tubos de cometa Wigo ¿Alguien recuerda el Kaisurf? Fue grande a mediados de la década de los 2000 No te suena a nada Imagínate un enorme tubo de playa amarillo de 10 pies de ancho Es como una nave más que un inflable que un tubo O tal vez incluso hasta un offn inflable Ahora coloca a tu hijo de 6 años encima de este Wigo Ahora colócalo en una lancha rápida Y bueno ya vas a ver como tu hijo se va a empezar a elevar a 15 pies en el aire Como si fuera Evil Kinebel ¿Puedes verlo? Es que el mero hecho de que este juguete sea parte de un deporte extremo llamado Parasite Que lo vendan como si fuera un juguete para niños Ya lo hace bastante peligroso Porque el mero hecho de que la cuerda se corte Y las personas sufran el riesgo de caer a una altura de 20 a 25 pies Podría resultar fatal en ocasiones Y peor aún Si el juguete no se vende con las medidas de seguridad necesarias para jugarlo Es imposible de que sea legal Por lo tanto después de unas demandas Y muchas personas que perdieron sus costillas debido a los accidentes En esta especie de juguete Fue retirado de los mercados y prohibido en todo el mundo 20 mil juguetes de estos fueron censurados Conocí a las perlas de agua Puedes encontrar estas manchas esféricas y brillantes en todas partes Walmart, Amazon, Target, lo que sea Fabricante fuera de los Estados Unidos O muchos continentales como empresas Vean generar esos Orbeez o Snoop Wood También conocidas como Big Moe Jelly Spirle Se comercializan de diversas formas como rellenos de jarrones O juguetes de exploración sensorial Para niños de hasta 36 meses de edad Es decir, un niño que no ha cumplido ni 4 ni 5 años Las perlas de agua se expanden cuando absorben agua A veces hasta 200 veces su tamaño original A los niños les encanta tragárselos y metérselos en los oídos Lo sabemos porque un pobre niño se tragó una bolita Que le empezó a crecer en su intestino Hasta alcanzar el tamaño de una raqueta Y ya sabrás lo que le pasó después Otra niña se tragó 100 de estas perlas Y pasó una noche completa y toda la madrugada En una sala de emergencias Vaciando las 100 esferas Que ahora eran del tamaño de unas canicas Pues que sean tóxicos probablemente no Pero son elementos de decoración del hogar Disfrazados de juguetes de aprendizaje Que pueden llevar a tu hijo a un hospital Terminamos con el horno de horneado fácil Los genios malvados de Hasbro Hacen otra aparición en esta lista Con el rediseño en el 2007 De su clásico horno Easy Bane Yo sé que todos conocemos la tradicional ollita Donde puedes empezar a freír tus alimentos Y también lo que le regalan a los niños Y a las niñas que las cocinas Pero esta iba mucho más allá Porque no era de plástico ni nada Emitaba prácticamente un horno real Solo que en versión un poco más pequeño Hecho para niños Pero como los de Hasbro No tuvieron en cuenta De que los niños lo iban a manipular Y no adultos Como su producto estaba direccionado Directamente al mercado infantil De que encima de esto Iban a tener grandes grados Fahrenheit Para poder cocinar lo que ellos quisieran Con las manos inexpertas de estos menores Manipulando esos objetos tan peligrosos Conectados a la luz Terminó con un saldo de 33 niños en el hospital Después de sufrir quemaduras graves Por estar jugando con este horno Sin terminar contando los niños De los que no se tuvo conocimiento En los hospitales Que hayan sido quemados por culpa de esto Bueno querido panda Dime que te ha parecido el video del día de hoy Sabes que si fue de tu agrado Me puedes regalar tu asombroso Me gusta sin respirar Y suscribirte al canal Yo he sido tu pandita de la suerte Te mando un beso Y nos veremos en la próxima Chao, chao